La música ligera Aparte este cable está como unido o algo Sí, pero ese es de otra cosa Sí, check 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 Estamos aquí haciendo soundcheck Bajaron los micros Pero ahorita sale Esta situación Sabes que este romance dura una canción Pero no, no te detengas No, no te detengas No Me está dando en la madre Y se me olvida Y también se te olvidó él ¿Cómo era? No, faltó otra nota, ¿no? No, faltó otra nota Deja que la música tome el control Muévete a mi ritmo hasta que salga el sol Pero no, no te detengas No, no te detengas No, no te detengas No 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 Pues amigos de TRM Estamos aquí con los ganadores del showcase exclusivo Con Zebra Circus Oye, ¿cómo te llamas? Ricardeta ¿No? Ricardeta ¿Así como la Ricaleta? Ricardeta Ricardeta, ok Ricaleta, Ricaleta Ya te ganaste aquí el apodo de Ricaleta Claro Oye, ¿qué tanto te gusta Zebra Circus? Ay, mucho, no tienes idea ¿Quién es tu integrante favorito? Rodrigo ¿Cómo te ganaste tu boleto? Por Twitter ¿Pero qué tuviste que hacer? ¿Tuviste que subir una foto en calzones? ¿O qué tuviste que hacer? Con retweets Ah, ok Con retweets Oye, Enrique ¿Cómo te sientes de estar aquí en el showcase exclusivo de TRM y Zebra Circus? Pues está padre No había estado en un exclusivo En un showcase así ya privado Yo conocí a Zebra en el Alicia Entonces, pues es diferente estar entre todo el público Y hay que tenerlos cerquita Sin empujones Está chido Veo que te quisiste disfrazar de Zebra Pero no sé si te habían dicho Las Zebras tienen las rayas así No así Ah, fue casualidad que viniste de Zebra Ok, oye ¿Cuál es tu rol favorita de Zebra Circus? La de acción La de acción Venga ¿Y te vas a poner a bailar chido? No, no bailo Pero puedo cantar allá adentro No, no, no ¿Quién no baila con Zebra Circus? ¿Sí o no? Pues no Me iré Aunque tus besos a mis labios ya no quieran volver Tal vez Me queré Que pase el tiempo aunque tu cuerpo no me quiera creer Pues no Me iré Aunque tus besos a mis labios ya no quieran volver Tal vez Me queré Que pase el tiempo aunque tu cuerpo no me quiera creer Y estamos aquí con el amo y señor de TRM Lab El señor Germán Niñez ¿Cómo estás amigo? Se dice en Dúnez Dúnez Ah, ok Ahora sí Repetimos ¿Cómo es que nace esta onda de hacer un showcase aquí en TRM Lab con los Zebras? Pues bueno La idea nace porque nosotros llevamos años como mucha gente sabe grabando bandas Y bueno, Zebra es como nuestro primer proyecto El que tenemos firmado Están firmados con TRM Lab Y bueno, este showcase es para presentarlos en nuestra empresa Y para Ahora sí que dejarles saber Hacerles saber al mundo que Nosotros lo estamos respaldando a partir de ahora Y en tus besos a mis labios ya no quieran volver Tal vez Dejeré Que pase el tiempo aunque tu cuerpo no me quiera creer Hola Hola ¿Cómo te llamas? Lucy Lucy Oye Lucy, ¿qué tú ya estás haciendo aquí? Ahorita voy a pasar a los fans y los voy a acomodar en lo que es todo lo de Zebra Circus Por ahí vi que hace ratito estabas repartiendo como que vasitos de mezcal y todo ese tipo de cosas No, 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 aquí no circula alcohol para nada ¿No circula alcohol? No, para nada, aquí todo es muy sano Uy, ¿qué voy a hacer con mi botella de, 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 mi bota de Tonayang que tengo allí en el backstage? Ah, pues si quieres te lo guardo en la oficina y pues lo sacas de escondida No, es que me lo estoy tomando Sí, ah, no, pues con que no hagas aquí ridículos, todo está perfecto Esté fuerte, el ritmo sube y vuelve y bésame, atrévete a sentirme otra vez Bueno, estamos aquí con el personal de seguridad de TRM Lab No, no, no No, entonces ¿cuál es tu función aquí en TRM Lab? La función aquí es publicidad y medios Ah, entonces ¿no me vas a sacar de aquí? No, no, no Bueno, depende, ¿eh? No sé Sí Vamos a ver Oye, oye, ¿cómo ves esta onda del show? Que está chido, ¿no? Sí, está padre La verdad se nos ocurrió hace como un mes Cuando recién firmamos con Cebra y se está dando A ver qué tal, a ver qué pasa al final del día No, sube y vuelve y bésame, atrévete a sentirme otra vez Siente fuerte, no te alejes Vuelve y bésame, atrévete a sentirme otra vez ¿Qué onda, bro? ¿Cómo te llamas? Yozfat Yozfat Oye, ¿tú qué estás haciendo hoy aquí en TRM Lab? Estoy grabando video y tomando fotos para el showkis de Zebra Circus ¿Es video porno, video foto porno? ¿Cómo va a estar ahí la onda? Un poquito de ambos Un poquito de porno, un poquito de ficción futurista Vamos a hacer las dos combinadas para que no sea aburrido ¿Qué onda, broder? ¿Cómo te llamas? Rick Rick ¿Cuál es tu función hoy aquí en TRM Lab? Uh, I work here as a audio engineer I'm just kind of hanging out today, actually Ah, o sea, viniste aquí a charla a Chorcha What? I'm here to eat all the good food and watch an amazing band play Atrévete a sentirme otra vez Siente fuerte No te alejes Vuelve y bésame Atrévete a sentirme otra vez Oh, yo, yo entro Oh, yo, yo, yo Gracias por ver el video.